Mi trabajo netamente parte del cuerpo, de la persona, de los cambios que tiene el ser humano, en sensaciones físicas también, y es un poco un reflejo mío también, porque bastante es como un diario personal. También hay unos temas que toco sobre el imaginario fantástico, personajes sacados de leyenda, de cuentos, pero también los paso a un tema real, que somos nosotros. Los colores que pongo en la obra son de alto contraste también, y me gustan bastante los tonos vibrantes, porque son similitud para mí de una sensación positiva. Santos tiene que ver mucho con la violencia, pero le trato de poner un énfasis de positivismo, de cambio, por eso viene el tema también del cambio de la conversión personal. Bueno, lo que vamos a poder ver en esta exposición son siete obras, de técnica mixta, y algunos sí, óleo netamente, es una serie de los otros. Tenemos cien pies, formato mediano a grande, cíclope, también de gran formato, y los otros de gran formato, y otro cuadro que se llama SER, también con técnica mixta, y donde exploro el esmalte metálico también. Quisiera invitarnos a la sala 770, ubicado en la avenida Larco 770, Miraflores, la inauguración es el 5 de enero, hasta el 31 de enero, y va de lunes a domingo. Sí, los espero. Gracias. Chao.